12 con 40 en Paraguay, estamos con Blanca, locamente que nada, muchísima felicidad para vos para todo tu equipo, este recorrido, la ruta del contrabando, pero sorprendente lo que vamos a ver hoy, lo del combustible, ayer era un secreto a voces, que tal Blanca, como estas, bienvenida. Muy buenas tardes, y nos habían puesto a este equipo una misión, queremos que hagas esto, entonces nosotros fuimos al lugar, ir a mostrar las botellas del que vende y gana mi casa, 500 guaníes por litro, no, era nuestra misión, nuestra misión era llegar a la zona de Beterece donde se contrabandeaba a través de mangueras el combustible, pero con que nos encontramos, con una estructura, que trae a Paraguay, la basura argentina, pero chatarra, y uno se pregunta, y porque que valdrían las chatarras en Paraguay, muchísimo, después te cuento, bueno, veamos. En busca de los puentes de Beterececuenos, sorprendió la cantidad de chatarras esparcidas al costado del Pilcomayo, heladeras viejas, viejas cocinas y partes de auto, y un movimiento grande de camiones con la carrocería con mercadería encarpada, pensamos que era combustible. Se van las cisternas, combustible ya. Pero estábamos equivocados, nos encontramos con otra situación. Lo que no esperábamos, que no conocíamos, es que acá también, en la zona de Beterececuenos, se trae mercadería de Argentina directamente del paso de reciclaje, sobre todo de metal, es lo que estamos viendo. Se aplasta, o en alguno de los puertos podemos ver que tienen aplastado ya. Ese es el paso, ese es el paso del otro lado de Argentina, en Clorinda, ahí podemos ver que está todo el metal, distintos metales, que son traídos al lado paraguayo. Acá están los camiones y los estibadores, y están trayendo, no solo combustible, sino que están trayendo metales de Argentina hacia Paraguay para las recicladoras. Hay un gran mercado en Paraguay para el reciclaje, y es un poco peligroso, es un poco peligroso. Si giramos hacia acá, hacia atrás, donde estoy yo, ¿por qué decimos que es peligroso? Porque la mayoría de la gente que a esta hora está ya ingiriendo bebidas alcohólicas, ingiriendo bebidas alcohólicas. Así que nos vamos retirando nosotros del lugar. Esto no sabíamos, que también traemos metal de Clorinda a bajo costo para llevar a las recicladoras en Paraguay. Nos cruzamos con un camión un poquito más para allá. Este es cartón. ¿Cartón de plástico? Cartón de plástico. Que vienen de la Argentina. Y acá están las bolsas para juntar, y del otro lado se aplasta, y se trae. Ahí hay un montón de bebidas que están listas para pasar, cartón y plástico. Listo para venir acá. Hay una balsa. Hay una balsa que está ahí. Estamos en un lugar que es un pasillo angosto. No sabemos bien hasta dónde llega, pero vamos a intentar con el dron tener la imagen de esa zona donde se pasan los artículos para reciclar el lado paraguayo. Como les decía, hay gente que es bastante, está alcoholizada. Se molestan con la presencia de los medios de comunicación. Nos advirtieron que tengamos cuidado para entrar acá. Está cayendo la noche. Pero queremos tener esas imágenes de ese sector, porque ahí sí ya no ingresamos. Había dos camiones que estaban cargando. No es solamente el tema del combustible. Ahí tenemos las imágenes ya con el dron. Es todo un negocio inmenso. Nuestro compañero está mostrando camiones. Hay mucho personal que como aparentemente ya cargaron todo. Y de hecho, esa casa que está allá atrás también es. Y ahí vemos todo el metal que viene al lado paraguayo. Y luego, ya estos camiones están por salir. Por eso nosotros queremos salir. Vamos a ver si podemos bajar en el lugar. Como ya ven, es una calle muy angosta. Es muy peligroso. Es una calle muy angosta. Es muy peligroso. La noche caía en la zona de Beteretecué. Nuestra presencia ya incomodaba a los lugareños quienes se percataron del sobrevuelo del dron. En el mercado interno a la venta de chatarra estaría 900 guaraníes el kilo. La pérdida para los vendedores legalmente establecidos que venden a las recicladoras que exportan al Brasil sería millonaria. Con el ingreso de estas mercaderías a Paraguay, atendiendo al cambio del peso argentino. Un negocio a la vista de todos en territorio de la marina y aduanas. Pero según los marinos de la prefectura, se hace lo que se puede. Esto no controlamos. Y se hace lo que se puede. A la vista de todos, de Blanca. Pero al menos de la Armada paraguaya, parece. De todos, de todos. Nosotros hicimos, y quiero agradecer al compañero Juan Esquivel, a Francisco, también a Romy, que es la que editó este material. A Raúl Roa, que editó los dos materiales anteriores. Y sobre todo, a toda la gente de prensa, la gerencia de prensa. Pero entraste hasta el corazón de todos. Me dieron una misión. El desafío era combustible. Me dijeron, quiero que hagas esto. Y pregunté. Pregunté a lugareños. Sí. Me dijeron, andate acá. El tema es que hay líderes. Sí. No es el que vende cinco litros de gasoil y nazca común. Claro. Es esa gente que trabaja en grande. Y entre lo que podemos decir, que nosotros ingresamos ahí. Sí. Teníamos nuestro equipo de apoyo, por si las papas quemaban. O sea, te podíamos extraer de ahí si hacía falta. Había un equipo de apoyo, por si las papas quemaban. De todas maneras, yo creo que cuatro hicieron más que todo un ejército. ¿Para qué está la armada? Finalmente, yo puedo partir la premisa, porque la boda, pues, por principio, duda de todos. Que hay plata, sencilla y práctica. Este año, y tenemos imágenes, que entró la policía. Entraban los contrabando, a balazos le sacaron. No, no importa. Nosotros entramos con esa coincina. Ahora, acá dejo picando la pelota. Hay un patrón que compra a 300 moraníes en metal en Argentina. En Argentina. Acá no lo vende a la recicladora de Ñembe. Ah. Directamente lo lleva. Salta a lo que irá a Brasil. O sea, que se triangula. Y tiene una lancia por 30 toneladas, 40 millones. Bueno, felicidades, Blanca. Y en cualquier momento, te nombramos comandante de la Armada Paragua. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias!